Mujer, de José Pedroni Mujer, en un silencio que te sabrá a ternura, durante nueve meses crecerá tu cintura. Y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá olor anido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz con la vergüenza se quebrará en tu boca, lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un cielo nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia, tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en un río. Y un día, un dulce día, quizá un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día en que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre, quizá la luna grata tenga catorce noches y espolvore de plata sobre la paz del monte, en el villaje llueva tranquilamente, quizá yo esté de viaje, un día, un dulce día como manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento. Entonces, el deseo prolijo de acariciar tus manos y ver en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada.